Música 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 Bueno es Dios, siempre quiero Música Bueno es Dios, siempre quiero Música Bueno es Dios, siempre quiero Música 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 Mi bueno eres tú Y por la pena Para que te quiero Bueno es Dios, siempre quiero Música 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 Pueblo es Dios, Pueblo es Dios, siempre tú. Pueblo es Dios, siempre tú. Pueblo es Dios, siempre tú. Pueblo es Dios, Pueblo es Dios, siempre tú. Pueblo es Dios, siempre tú.